Por parte de la congresista Nancy Vázquez se hace un llamado para que autoridades municipales puedan implementar mecanismos en sus puntos de revisión sanitaria en la entrada de sus municipios para que quienes acudan a comprar a los comercios locales puedan acceder si cumplen con las medidas sanitarias. Pero sí me preocupa que lleguen al cerco sanitario y que checando lo que se hace en el cerco sanitario y si la persona está bien no la dejen pasar a consumir algún producto. Un ejemplo por así decirlo llegan al cerco sanitario de nombre de Dios y las personas que están en el cerco sanitario aún checando los que no traen temperatura alta, no los dejan pasar al comercio a llevar sus gorditas y que no las están consumiendo en el local. Entonces sí hay locales que viven hasta 14, 12 familias de la elaboración de gorditas y ahorita pues no hay ventas. Y bueno pues les hacemos un llamado a los alcaldes para buscar juntos, lejos de atacar y por supuesto sin criticar, muy sano el comentario de buscar el mejor mecanismo para no afectar tanto la economía porque pues si bien es cierto ya está muy dañada con esta situación y ser todos muy cuidadosos de tanto el cliente que va a consumir como el comerciante que está recibiendo al cliente, de no tener aglomeramiento de personas, de hacer o esperar si hay tres personas en el local, bueno pues esperar y bueno pues también se me hace algo injusto que las grandes cadenas aquí en Durango Capital sí sigan abiertos y son empresas que son poderosas pero los pequeños comerciantes son los que están sufriendo porque de ellos también dependen familias y más de la zona rural.